Con PELPA y con los proyectos que están en vigencia, que son los que cierran este año de la convocatoria 5 y 6 de PELPA, nos volvimos a encontrar en la presencialidad después de dos años de trabajo virtual y de encuentros virtuales a fin de compartir los informes parciales de la implementación de estos proyectos. Estuvimos trabajando con representantes de todos los proyectos que están en marcha y bueno, analizando de manera conjunta y colectiva un poco las debilidades y fortalezas que podíamos ver y pensar en función a la implementación de estos proyectos en las aulas. Bueno, y en estos informes parciales, ¿qué cuestiones aparecieron? ¿Cómo marchan? Bien, siempre son encuentros muy ricos en el compartir, digo, muchas debilidades compartidas en el sentido, bueno, a veces esta vuelta a la presencialidad también volvió a desafiarnos en un montón de cuestiones, el aspecto docente, didáctico, volver al aula y a su vez también dejó un montón de fortalezas como el conocimiento de algunas estrategias, nuevas estrategias didácticas o recursos que quizás antes no manejábamos o desconocíamos y que acompañan y ayudan mucho a la implementación de estos proyectos en el aula, aunque ahora de manera presencial apoyándose en algunas de estas estrategias virtuales. Recordanos, Caro, ¿cuál es el eje central, el objetivo de estos proyectos PELPA? Los proyectos PELPA es una convocatoria que invita a participar a cátedras o a las facultades, porque están en marcha, cada dos años sale la convocatoria de proyectos institucionales a facultades, a trabajar lo que es la alfabetización académica a través de las disciplinas. Entonces creo que la riqueza estuvo en poder compartir las cinco facultades que estábamos presentes, docentes de las cinco facultades, algunas problemáticas que les inquietaban y poder pensar juntos, como te decía, estas estrategias o estas posibilidades de abordar esas dificultades de manera colectiva. Siempre creo que pensar juntos ayuda a poder mirar desde otras perspectivas las dificultades que tenemos.